Por las noches no adivino, cuál es el mejor camino Para llegar a ti, por las noches no presiento Cómo hacer tus sentimientos favorables a mí La mañana ya se acerca, me da vueltas la cabeza De pensar tanto en ti, y si un genio apareciera Y un deseo me cumpliera, le pediría así Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Quiero que tú te enamores de mí Me da envidia que el amigo vive alegre su destino Tiene por quien vivir Me da pena mi tristeza Y coraje mi torpeza Por no hacerte de mí Y no sé qué pasaría Ni qué cosas tú dirías Si estuvieras aquí Pero hoy lo he decidido Hoy me cruzo en tu camino Y hoy te voy a decir Que quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero que tú me transformes de amor Quiero probar de tu piel el sabor Quiero tenerte muy pronto Y es que quiero que tú te enamores de mí Quiero llenarme los ojos de ti Quiero llenarme las manos de ti Quiero llenarme la vida de ti